¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien en este jueves 26 de agosto. Ya vieron las noticias en la mañana con Aarón, estuve un rato con él y ya les dio la noticia de que mañana va a estar con el Dr. Jalife. Y ya estamos ahí leyendo los comentarios que quieren ver y que quieren pues de que le preguntemos al Dr. Jalife que va a estar buena. Bueno, si escuchan ruido estamos en la Ciudad de México como ya saben y hay mucho ruido acá afuera y pues no hay ningún pedo con eso yo creo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado chavos. ¿Qué está pasando? Se va a colapsar, ya está teniendo su retroceso, dónde entramos, hasta dónde puede caer, pero vamos a verlo poco a poco. Muy bien, en gráfico diario Bitcoin ya está dejando unos mechazos que son retrocesos y si no me salen bien los dibujitos es que estoy yendo a una laptop y no tengo el mouse. Este retroceso se repitió aquí y aquí y ese patrón lo vemos aquí uno, dos y tres veces que tiene pendiente negativa y eso puede retroceder y para mí es agarrar liquidez para otro impulso alcista para Bitcoin. ¿Hasta dónde puede caer, Puma? Dime lo que puede caer. Ok, ahorita vamos a ver. Muy bien, ¿hasta dónde puede caer Bitcoin en gráfico diario? Gráfico diario, yo lo estoy esperando que me hace algo imposible, pero está la posibilidad a los $42,315. Ahí puede caer Bitcoin, pero la verdad lo dudo mucho. Pero está la posibilidad y puede si esto en gráfico diario agarra volatilidad bajista y fuerza, yo lo estoy esperando en esta zona. Un poquito más con un mechazo, pero retrocede. Esta es la posibilidad, pero para mí es mínima posibilidad. En gráfico de 4 horas, Bitcoin ya está cruzándose las dos emas para tomar una microtendencia bajista, pero fíjense que está soportando muy bien el perfil de volumen en los $46,293. Aquí se está deteniendo, no es garantía de que se detenga aquí en gráfico de 4 horas, pero no está bajando con volatilidad. Y eso es bueno, porque para mí en gráfico diario Bitcoin está agarrando liquidez, está liquidando a los que están sobreapalancados. Y para mí llega otro impulso hacia la alza. Eso es bueno, porque en gráfico semanal o mes, para mí necesita un retroceso leve, un leve para agarrar, ahora sí, una figura de W para que sea una subida más orgánica que si agarramos una subida de V. Pero, ya les había explicado y para mí todavía sigue siendo alcista con, claro, sus retrocesos para que sea más sano este movimiento. Laiconcito BB está haciendo lo mismo en gráfico diario, está soportando, fíjense que en Laicon, en gráfico diario, está soportando bien la EMA de 55 periodos. Casi quiere llegar y ahí es un soporte clave para Laicon, incluso lo puede traspasar, pero con mechazos. Y eso no quiere decir que ya se vaya al carajo Laicon, pero vamos a darle seguimiento. Vamos a ver a Ethereum, tiene... Perdón, pero estaba algo de ruido aquí afuerita, pero bueno, vamos a seguir. Ethereum, fíjense que se está comportando casi igual que Bitcoin, que tiene sus retrocesos y sus patrones. Son un poquito similares, pero no es tan similar como Bitcoin, XRP. Igual, vamos a ver a Bat. Igual, todo por lo general está soportando la EMA de 10 periodos. Si no la está soportando, va a buscar la EMA de 55, que ahí es el soporte clave. Ada, Ada es un monstruo ahorita. Para mí, Toba sigue en una burbuja. Fíjense que aquí ya está acabándose la fuerza, pero nos puede engañar y retomarla. Hay que estar atentos con Ada, que está soportando bien, perfectamente la EMA de 10 periodos. Y eso forma burbujas más rápido. Mana tiene más volatilidad, como lo estamos viendo. BNB también. Y vamos a ver las bolsas, que están retrocediendo una estupidez, que van a seguir subiendo. Y el oro está a punto de formar una tendencia alcista con el oro, chavos. Muy bien, no quise hacer este video tan largo por la hora. Por los pendientes de que estábamos a hacer también. Y fue corto, 5 minutos. Fue algo muy exprés. Porque ya me están esperando de que allá abajo para ir a cenocomer, por así decirlo. ¿Para qué, Juanma? Ahí ya está chingando el pinche John Lennon, que estaban diciendo ahí en los comentarios. Pero ya me están esperando para que acabe rápido, pero no los quería dejar sin video el día de hoy. Para nada más darle proyección al precio que está zapando. Para mí, no se va al carajo. Unos youtubers están diciendo que esto ya están poniendo short y que esto ya va a cruzar o un crash. Para mí todavía no. Es una corrección sana para agarrar liquidez. Máximo, ya les dije, puede caer a los 42.500, 42.300. Pero no me da chance de leer sus comentarios. Pero el día de mañana espero que me dé más tiempo. Y recuerden que mañana vamos a estar en el Bitcoin Envasivar a las 7 de la noche. Este güey anda pedo, no se preocupe. No, 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 no se crean. Pero a las 7 de la noche, 7 y media, 7 de la noche, vamos a estar ahí llegando. Para los que están aquí en la Ciudad de México y nos quieran acompañar. Echarnos una cheve. Y pues cotorrear y pregunten o cotorrear de cualquier estupidez que se les ocurra. Pero vamos a seguir al pendiente. Nos vemos chavos el día de mañana. Cuídense. Bye.